En este caso vamos a ver un poco como resolver un cuestionario. Estando en el aula virtual vamos a ir a un cuestionario, en este caso de ejemplo que es un cuestionario práctica el dibujo siempre que representan son los mismos. Una vez que entramos nos aparece una leyenda y el método de calificación del botón de comenzar. Una vez que hacemos el botón de comenzar ya estamos dentro de lo que es el cuestionario, tenemos distintos tipos de preguntas, esto por ejemplo es un multiple choice con una sola respuesta, tenemos que elegir una de las posibles. También tenemos el verdadero o falso con el cual tenemos que elegir una sola. Tenemos un multiple choice pero con varias respuestas posibles correctas. Tenemos que elegir una, varias o todas, depende de cual sea la solución. Tenemos lo que se llama preguntas de emparejamiento en la cual tenemos que elegir los elementos de la columna izquierda con respecto al menú desplegable que se muestra en el lado derecho. Y por último, otra posible pregunta es lo que se llama tipo ensayo. En la cual uno tiene que escribir de acuerdo a la pregunta una respuesta. Y por último, en la parte inferior de todo tenemos dos botones. Una es guardar sin enviar, en la cual guarda las preguntas contestadas pero no las envíen al docente. Y la otra es guardar sin terminar todo enviar, nos aparece esta ventana. Y si es correcta nuestra respuesta, ponemos aceptar. Una vez que aceptamos, nos aparece toda la información de nuestro cuestionario resuelto. Con las preguntas correctas, incorrectas y el porcentaje. Si existe más de un intento, podemos volver a hacerlo, haciendo clic en reintentar el cuestionario. Si ya hemos aprobado, simplemente queda registrado con la calificación más alta y volvemos al menú. Gracias. 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 Gracias.